Hola amigos, estamos aquí en la segunda sesión del Capitán América, del busto del Capitán América. Vale, os voy a ir enseñando, está hecho en barro, bueno ya lo dije en otro vídeo, pero lo voy a ir enseñando. Vale, podéis encargarme el busto de personaje que queráis, no tiene que ser un superhéroe, vale, podéis encargarme el busto que queráis. En la dirección de mi blog, que es oscarfujeratartesanoblogspot.com, vale, podéis allí contactar conmigo. Si queréis encargarme pues alguna figura y tal, vale, también pondré la dirección de correo electrónico, o si queréis dirigiros a mí. Vale, y pedir un presupuesto, vale, pues nada más. Si quieres seguir el proceso, pues suscríbete al canal, dale a la campanita, a la campanita esa para que te avise cuando suba un vídeo nuevo del proceso del Capitán América. Vale, venga, hasta pronto, hasta la próxima, chao.